¿Por qué estoy tan callada? No lo sé. Victoria. ¿Qué Victoria? Te espera una gran Victoria. No conozco a nadie llamada Victoria. ¿Qué tipo de Victoria es? Moral y material, de todo tipo. ¡Qué buena noticia! ¿Y para cuándo sería? Sirviente del corazón. Sirviente. Esa carta no es mía. Ay, Sel, esa carta debe ser tuya. No se confunda, yo soy la patrona de esta casa. Te espera mucha envidia y luego un gran alivio. Ay, sí, el alivio es lo que más necesito. No sabe nada de nada, Isabel. Yo adivino mucho más leyendo la borra del café. Dígame, ¿no veo un bebé en las cartas? Veo a otra mujer. ¿Cómo? Hay otra mujer en la mente de su esposo. Ah, cuidadito con lo que dice. Mi esposo solo tiene ojos. Para mí, ¿entendió? Bueno, si sigue así, mejor me voy. No, no, por favor, no se vaya. Mejor, mejor preguntemos otra cosa. Horóscopo. ¿Horóscopo qué? Horóscopo, horóscopo, su carta astral. ¿Podemos revisarla? Horóscopo. Horóscopo. ¿Y qué le parece si echamos un huevo en un recipiente con agua o si conjuramos algo? Porque la verdad, de horóscopo no sabemos nada. Es una inepto. Hay una persona embarazada. Sí, ya sabemos eso, Stephanie. La mujer que veo, su nombre no es Stephanie. ¿Qué quiere decir? ¿Una revelación? Señora Shukran, ¿qué está pasando? Su nombre es... ¿Y el nombre de esa mujer? Nada, no está claro. ¿Qué quiere decir? ¿Y la inicial de su nombre? No. Ya se desconectó. Está muy oscuro. No puedo ver el misterio. Yo... no estoy embarazada. Tú no estás embarazada. Mi suagrita no puede estar embarazada. ¿Cómo Mergen podría estar embarazada? Solo queda una sola mujer. ¿Quién? Aysel. Aún no terminan. La señora Kimet quiere verte. Mírenla. Se lo tenía muy escondido. Ya sabemos que estás embarazada. ¿En serio? ¿Y de quién estoy embarazada? Ab歡迎. K tote Devistas. ¿Cuál es el próximo espíritu? Sab Неzu. Lo tenía muy escondido aquí. ¿Cuál es el próximo espíritu? ¿Cuál es el Buller? No. ¿Cuál es el ¿hono? Sigo. Lo's. ¿Cuál es el Partido histórico? ¿Cuál es el отдельo espíritu? ¡Gracias!